y se acabó la tregua en el PRM, pero no en general, sino específicamente la tregua que se había armado aquí en la capital en torno al liderazgo de la ciudad. Ustedes saben que la capital representa el bastión o la catapulta presidencial de cualquier perfil que quiera aspirar a ocupar la silla de palacio. Digo esto que se acabó la tregua porque al parecer Carolina Mejía dejó a David Collado mal parado. David ha reaccionado de una manera que pareciera que él se dio cuenta que acaba de cometer un error, un gran error táctico político. Entonces veo a David Collado pataleando. Carolina lo dejó pataleando. Y digo esto porque habíamos analizado en este mismo espacio que a David evidentemente le convenía que Carolina perdiera o que lo hiciera muy mal. De alguna manera David fue convencido, se dejó convencer de Carolina, de Hipólito, de Luis, no sé, de que era más práctico que realmente lo es la unidad partidaria para asegurar un triunfo contundente del PRM. Si eso es cierto que lo es para el partido de gobierno como partido político, como fuerza política, eso es lo ideal en un partido. Para su proyecto personal no lo es. Y eso lo analizaba cualquiera. Lo habíamos hablado en diferentes espacios. Una victoria de Carolina en la capital a la reelección la posicionaba para su proyecto en el 28. Tanto es así que les voy a presentar a ustedes una publicación. Miren esta publicación. Ahí sale en el periódico El Nuevo Diario una nota de prensa que evidentemente viene del equipo de comunicación de la alcaldesa, Carolina Mejía, señalando que ella es la candidata alcalde, primero la primer mujer en ganar esa posición, pero no solamente eso, sino que es la alcaldesa que ha ganado con mayor porcentaje de la historia. Lo que la consolida como la líder más grande de la capital. Eso evidentemente responde a una estrategia política a futuro para su proyecto presidencial. Inmediatamente David reacciona y coloca también una nota de prensa diciendo que él es el líder de la capital, que él ha sido el alcalde que más votos ha sacado. Y en lugar de irse por los porcentajes, porque debido a la alta abstención que hubo a nivel general en los municipales y también en la capital, como los porcentajes se sacan en base a los que fueron a votar, el porcentaje de Carolina es más alto que el de David. David en su momento ganó con un 57%, pero como cuando David fue alcalde que ganó, no hubo tal abstención, participaron más personas. Por lo que ese 57% de David significó más votos. Y ahí está el histórico. Carolina sacó 202 mil votos, pero David en su momento con el 57% que es inferior sacó 277 mil votos. Entonces señala, bueno, aunque en porcentaje esto está más alto, yo movilicé más gente para que votaran por mí. 277 mil votos. Te lleve casi 50 mil gente de más. Esa es la respuesta inmediata que le dio David a esa nota de prensa. Evidentemente aquí se están enfrentando los dos equipos, las dos figuras. Están chocando y ya no están guardando forma. Se terminó la tregua. Carolina acciona y David automáticamente reacciona en medio de la campaña. ¿A quién afecta esto directamente? Evidentemente el presidente Luis Abinader, que es quien es candidato ahora. Ya Carolina se reeligió. David no es candidato para el 24. El candidato es Luis. Y vamos a entrar claros. Y Polito Mejía no solamente va a meter la mano, dice hasta el codo, no hasta las axilas por su hija. Ahora, David, ¿quién va a meter la mano por ti? Luis. Luis te va a seleccionar como su delfín. No lo creo. Entonces, ante esta situación que David evidentemente ahora, ahora quizá respira profundo y entiende, coño, cometí un error. Es verdad, debí serrucharle el palo a Carolina en la capital. Ya es tarde para holandar a bichuelas. Entonces, Carolina ahora se va a consolidar en eso y te verá un enfrentamiento mediático y en la capital de los equipos, del equipo de David, que se mantiene aquí a través de Aníbal Díaz y de Carolina siendo la alcaldesa de la capital. ¿Va a estar en las manos de quién? Del presidente de la república, Luis Sabina Vélez, si se reelige, el fregar esos egos o catapultar a uno de ellos. En caso de, si no decide, como yo he analizado, sacar su propio delfín. Entonces, ¿qué sucede? En esta situación donde David Collado evidentemente se dejó convencer y lo metieron al medio. El próximo paso de Hipólito Mejía es desarticular a David. De aquí, de cara al 28, desarticularlo. Y lo más fácil que puede hacer Hipólito Mejía es con el tema de los nombramientos. A David lo pone el presidente con decreto. Por más fuerza que tenga David, por más apoyo que tenga de Juan Biccini, en el imputivo caso de que haya un choque inevitable, inherente, la única jugada que le va a quedar a David es salir del gobierno para lanzar su proyecto presidencial desde fuera del gobierno. Carolina no tiene esa desventaja. Carolina tiene su alcaldía y va a seguir ahí. Hipólito tiene fuerza en el PRM, perdón, mucho más que David, para enfrentarse directamente con el presidente Luis Abinaner. Entonces, a partir de ahora, la ventaja es de Carolina, porque la única desventaja que tenía era esta candidatura en las municipales. Lo advertí aquí, en este mismo espacio. Esa era la única desventaja que tenía y la gran oportunidad que tenía David en neutralizarla. Al dejarla pasar, ahora esa debilidad se ha convertido en la fortaleza de Carolina de cara al 28. ¿Qué sucede ahora? Aquí, en la parte central de este análisis, yo quiero compartirles. Miren, el presidente Luis Abinaner tiene una oportunidad de oro ahora, porque este conflicto entre ellos, aunque le perjudique en lo inmediato para su reelección, y él va a tener que manejarse con ambos para llegar a una especie de entendimiento, porque él toma como ejemplo lo que le pasó a la oposición. Una alianza que a todas luces no fue tan cohesionada y tan certera, que no pudo cuajar en distintos lugares, y por eso no salió victoriosa, como usted analiza, que lo voy a hacer en otros cortes, porque tengo datos importantes que darles de algunos lugares. ¿Verdad? La alianza, aunque obtuvo muchos votos, no pudo cuajar candidaturas, que es lo que devela aquí y presenta a David Collado. Cuando David Collado deja de lado los porcentajes que presenta Carolina, que es la línea del gobierno, presentar los porcentajes, presentar las victorias, para sacar el porcentaje que barrió. No le interesa presentar los números fríos, porque cuando presenta números fríos, y dice, bueno, el PRM obtuvo 1.800.000 votos, y la oposición tuvo 1.500.000, la distancia no es tanto, 300.000, 350.000 votos. Faltando tres meses para las elecciones, cuando se necesitan 2.8 millones de votos para ganar, al presidente le falta 1.000.000 de votos, a la oposición le falta 1.300.000 votos. Entonces, están en la misma situación prácticamente, de cara a las presidenciales. El presidente no le interesa vender eso. No, le interesa vender los escaños obtenidos. Bueno, como gané en más sitios, tengo el 77% de las plazas. Cuando David presenta esto con números fríos, dice, bueno, Carolina, tú tienes un porcentaje más alto, pero por abstención. Cuando tú vas a números fríos, yo saqué más votos que tú. Entonces, ese tema, el presidente tiene que manejarlo, para poder llevar a camino su proyección de ganar en primera vuelta a las elecciones presidenciales. Sin embargo, se le presenta una oportunidad de oro, una oportunidad al presidente Luis Sabinader de neutralizar definitivamente tanto a Carolina como a David, introduciendo su delfín. Porque a partir de ahora, tanto Carolina como a David van a empezar a desangrarse, empiezan a pelear, empiezan a sacarse los ojos, y eso hace que no se puedan ellos entonces unificar en contra de Luis. Que ha sido mi planteamiento. Lo inteligente aquí de David y Carolina, en caso de habría sido aliarse, hacer una mutual, un one-two, como hicieron Danilo y López en el PN en su momento. Ustedes quieren desplazar al presidente Sabinader, hagan una alianza estratégica a lo interno del PRM, con el apoyo de Hipólito. David, ponte de posición del presidente Hipólito Mejía, Carolina presidente, entre tu vice y viceversa. Un pacto entre ambos. No confías en eso. A partir de ahora, bueno, ahora está un poco difícil esa situación, porque miren cómo Carolina remitió en contra de David, y David remitió en contra de Carolina. La oportunidad de oro que tiene Luis es asegurarse que ese acercamiento entre ellos no se dé. Y la única forma que tiene el presidente, y yo sé que eso lo manejan sus asesores políticos, que han actuado muy inteligentemente, a diferencia de la oposición, es que él va a tener que elegir a uno. Él no puede jugar con la inteligencia de ambos. Aupar a uno, luego al otro. No, no. Tiene que elegir a uno. Y para mí, lo más táctico y estratégico, y lo más proclive que era el presidente, es elegir a Carolina. Carolina para posicionarla. Ella va a contar con todo el apoyo del gobierno, para que haga una gestión descomunal en la capital, por lo menos en cuanto a números, a propaganda, que tenga recursos para que ella se movilice a nivel nacional. Y David va a estar sindicado al proyecto, quizá de Miches, con turismo, y no va a tener quizá un posicionamiento nacional, o un espacio tan importante a nivel nacional, como el que sí va a tener Carolina Mejía. Por el simple hecho de que entre ellos dos se desangren. Ahora, eso él lo va a ejecutar después de las elecciones de mayo. Y ustedes saben que, como les dije, este enfrentamiento entre David y Carolina apenas empieza, y ninguno de los dos van a guardar las formas de que, porque estamos en las candidaturas generales y congresuales. No, aquí se van a sacar los ojos, y Polito ya tiene su plan en ejecución hace tiempo, fortalecerse con sus senadores, sus diputados y tal, y David no tiene esa estructura en el PRM, tiene algunos huevos en algunas canastas, su fortaleza era la capital, y cometió el error de cederle el espacio a Carolina, y ahora lo está viendo. Señores, recuerden suscribirse, darle me gusta, activar la campana de notificaciones, y compartirme el contenido para que le llegue a más personas. Gracias.